¿Cuántos temas compuestos por vos tenés? ¿Compuestos? Uy, compuestos tengo no sé cuántos, pero tengo varios. El tema es que después van quedando en el camino algunos, ¿viste? Es como que decir, bueno, este me sirvió, este me gustó, no, ibas por más. ¿Pero compuestos es letra con música? En mi caso sí, yo hago letra y música. Ah, perfecto. También trabajo con otros amigos. O sea, cuando terminás, el tema está terminado, digamos. Sí, está cerrado. El tema compuesto. Ahora, de esta etapa nueva, tengo dos temas. Refugio, que es una primera canción que lancé en julio, y Píntame, que es la que canté. Entonces, bueno, ahora vendrán más, ¿no? Quiero seguir haciéndolo. Y después tengo otros temas que están también en las distribuidoras, ¿viste? En internet y demás, en Spotify y todo, que bueno, sí, debe haber como cinco o seis temas más, que fueron de hace un par de años, pero bueno, obviamente no existía... De la red de... Las redes, claro, de Instagram y todo, como para también moverlo y hacerlo como conocer. Pero bueno, hay varias cositas ahí en Spotify mías, ¿viste? ¿Y qué te inspira? O sea, ¿qué te moviliza a componer? ¿Que te pase algo bueno o que te pase algo malo? ¿O que vos digas, quiero dar este mensaje? ¿Qué es lo que te hace...? Lo que me está pasando ahora es... Tengo una necesidad mucho de contar lo que quizás me pasó estos años de mi vida, quizás... La evolución. Claro, mi evolución o lo que fui pasando a nivel emociones, sean cosas buenas o cosas capaz más emocionalmente no tan buenas. Y también de poder contarle a la gente quién soy yo, quién es Laura, ¿viste? Siempre estuve quizás detrás de personajes y realmente ser yo. Entonces es como que tengo unas ganas de contar todo eso. Y después también compongo sobre personas que conozco, sobre situaciones que vi en la calle, ¿viste? No es que solo me baso en sensaciones mías. Si no es todo autorreferencial y... Pero al principio como que sí. Al principio necesito ser medio autorreferencial para después seguir como con abriendo el mapa, ¿no? Y todo lo contrario, en realidad, lo que nos pasa a los actores es que lo que menos queremos es mostrarnos nosotros. Queremos escondernos atrás. Decimos letra ajena. Es claro, a escondernos atrás del personaje. Sí, no importa, ya está, que quede ahí en el teatro, que quede el personaje. Sí, pero siento que, bueno, estuve muchos años... Claro, se ve que siempre tuve la necesidad de ser yo también y cantar, ¿no? Como meterle a eso. Y me doy cuenta que más la gente lo que conoce a mí es en entrevistas, pero no artísticamente hablando, ¿viste? Claro. No la conocen a Laura tanto. Entonces es como que siento que es muy nuevo a la vez. ¿Y qué...?